Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estoy con un invitado especial. Como ustedes saben, tenemos muchas actividades, muchos cursos. Uno de los cursos que tenemos es junto al Dr. Sasha, tenemos astrología, psicomagia y muchas cosas. Entonces, yo conozco a muchas personas. Bueno, las personas que conozco, que están aquí conmigo, nos van a contar su historia. Y creo que es bien importante en estas fechas, ahora estamos entre Navidad y Año Nuevo, es que nos pongamos a pensar. A veces no valoramos las cosas que tenemos. Ocupamos a ciertos eventos, a ciertas enfermedades, cuando en realidad pueden ser nuestros más grandes maestros. Y conmigo está aquí una invitada muy especial, que es Karina. Y Karina ha pasado por un evento fuerte, que ha sabido manejarlo tan bien, que ha sabido hacer una magia. Y creo que, ¿quién mejor que ella para contarnos la historia? Pues aquí lo explico, Karina. Hola, Karina. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Karina Torrazas. Y les voy a contar mi historia, cómo la enfermedad ha llegado a cambiar mi vida, en todo sentido. Cómo he llegado a cambiar mi vida, tanto como persona, como profesional, y qué inspiraciones me traigo ahora. Karina, cuéntanos un poco, ¿cómo comienza todo? Dije, bueno, todo empieza hace varios años. Después de que me casé, yo tuve una niña, y al poco tiempo, mi esposa tuvo un accidente. El accidente, el accidente de cual comía, ha provocado que fallezca, él ha fallecido, y a consecuencia de esto, yo me enfermaba, ¿no? Habiendo sobre mi una artritis o una pidea. Pero en este accidente, bueno, aquí en Bolivia, nosotros tenemos tradiciones, ¿verdad? En las que se realizan a misa, a los nueve días, después de nueve días, realizamos una misa a un mes, realizamos para los tres meses, seis meses y un año. Precisamente, cuando se realiza la misa de seis meses, exactamente ese día, yo no me podía parar. Me acuerdo que agaché a levantar el teno del piso, y ya no me podía levantar. Sentía dolor en todo mi cuerpo, me doblía mis pies, mis rodillas, mis ojos, mis hongos, mis manos. No me podía parar, y tuve que pedir ayuda para que me pueda parar. Al día siguiente, fui a ver a un médico, porque el dolor era fuerte. Cuando voy a ver al médico, me hacen los análisis, y me dicen que tengo artritis de hematoideira. La artritis de hematoideira, realmente, ha sido una enfermedad muy dura, en la cual yo no me podía mover. También, nosotros sabemos que nuestro cuerpo está formado por el sistema esquelético, ¿verdad? y esta artritis de hematoidea es una enfermedad de tipo inflamatoria, crónica, que va a atacar a las articulaciones, a todas las articulaciones, y generalmente, atacan a las articulaciones en pares, ¿no? O sea, los dos hombros, los dos forros, las dos rodillas. Y, bueno, esta, esta inflamación es tan fuerte y a la vez dolorosa que no nos permite movernos. no han ido pasando los años, se realicé varias, hacer varias opciones para, para tratar de encontrarle un sentido a la enfermedad que tenía. Realicé una terapia que es, ah, la terapia neural en la cual nos pinchaban en las articulaciones. No, esta terapia neural realmente me ayudó mucho en aquel entonces, pero me dio una crisis, ¿no? Donde volvía otra vez el dolor y volvía a aumentar la intensidad del dolor. Pero tampoco nadie me había explicado de que durante el proceso de la enfermedad uno siempre tiene altas y bajas, ¿no? Donde va a llegar el momento de no estar tranquila de la enfermedad y otra vez va a subir la intensidad y otra vez va a bajar. Bueno, entonces, cuando subió la intensidad volví a regresar a consumir más medicamentos. Esta medicación realmente me ha dañado mi cuerpo. Ha llegado un momento en el que, por ejemplo, yo tenía taquicardia. Me daba como, como que es, como que me mareaba y después de marearme mi corazón empezaba a latir fuerte. Y cuando iba al médico, el médico me decía, bueno, hay que ver qué es lo que pasa durante el proceso y me pusieron un holter. El holter lo tuve por todos los días, el cual controlaba mis democracias. Me sacaron me dice, no, no pasa nada. En otro, cuando le sucede el mismo evento, usted regresa y así vamos a saber qué es lo que tiene. Y yo me decía, ¿cómo voy a regresar cuando tenga el mismo evento? Si cuando me daba la taquicardia, me daba mareos, no me podía levantar, me dolía el corazón, me dolía mi mano izquierda. O sea, no podía moverme. Y yo decía, ¿cómo voy a ir al médico cuando está en el proceso de la taquicardia? Entonces, no podía. Hasta que llegó un día en el que realmente me tendía piso. No, la taquicardia me dio tan fuerte, me dolía tanto el corazón que, ajá, según mi mamá y mi hija, ellos decían que yo estoy a punto de morir. ¿Por qué? Porque usted me puso los sabios morados. Y yo veía, les veía la reacción a mi madre y a mi hija la desesperación que ellos tenían porque ellos venían. Lamentablemente, mi mamá no había estado dedicada de salud, así que ella no me podía levantar del piso. Tuvimos que llamar a un familiar para que pueda auxiliarme y llevarme a la clínica. En la clínica otra vez me revisaron, trataron de estabilizarme con oxígeno. Pero igual, me volvieron a poner el holter, y no no podíamos encontrar la causa. Y al final me dice, el reacción que esté mal el corazón es un proceso de la enfermedad, de la enfermedad de la artritis hematoidea. ¿Por qué? Porque me dicen que la artritis hematoidea no solamente ataca los huesos, sino que también va a atacar el corazón, intestinos, el hígado, los riñones, los pulmones, los ojos. ¿No? Entonces, mi mundo empieza a desdomarse. Digo, ¿qué hago? ¿Para qué yo voy a servir si todo en mi cuerpo va a empezar a fallar? Bueno, traté de levantar con la ayuda de mi familia, a levantarme otra vez el ánimo y a seguir adelante. Bueno, sí, adelante. Yo no salía de la calle, no salía a la calle porque para mí era complicado. Cualquier momento me podía dar la tachicardia. Entonces, todo el tiempo mis papás estaban pendientes de dónde estoy, con quién estoy, que no me podías recuperar y finalmente me llevaban o me iban a recoger. Pero, así vio pasando los años y empezó a aportarme la vista. Mis ojos se ponían los ojos. Me ponía gotitas a los ojos para que no se volvieran los ojos. Pero igual, ha llegado un momento en que las lágrimas artificiales ya no funcionaban. entonces fui al oculista y al oculista se nota creo que haber ido al oculista ha sido una de las cosas que más me ha doliado. Porque cuando he ido, digo, mis ojos se vuelven los ojos, quiero saber qué pasa. Empieza, me revisa y me dice, si no es parte de la enfermedad cada vez va a ser peor. Ahorita tú tienes miopía y ya tienes estigmatismo. Esto va a seguir aumentando. Entonces, ese día cuando he salido de los oculistas me he sentido destruyendo. Pero desde mi vida hay que marcar. Yo estoy, tengo hasta que hice mucho y yo. Mi corazón está mal. para colmo mis ojos cada vez se van a ir apagando más que hago con mi vida. Me he sentido tan mal. Pero después de ese proceso me he tenido varios días de encerrarme, de entender qué era lo que me pasaba. ¿Por qué me pasaba esta situación? ¿Por qué yo? Y le decía ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Pero después empecé a buscar en internet cosas naturales, la medicina natural, ver qué plantas me pueden aliviar o me pueden ayudar a por lo menos mejorar mi enfermedad. entonces durante un buen tiempo estuve ya consumiendo medicina medicina o sea medicinas naturales. Pero un día en la televisión vi un programa o bueno hizo más de la que vio el programa donde hablaba del doctor Sasha. El doctor Sasha que es un médico que trabaja con medicina de espera mi mamá me dice mira he encontrado este doctor al lado en la televisión y ha hecho un batido para el estrés tal vez se te puede ayudar dice que atiende consultas personales entonces agarré el número ese día a unos que tiene esas ganas de llorar pero ya después de dos días me amé para saber que estaba o como podía contactarme con este doctor y precisamente me dicen que él va a dar una charla en el centro AMA y por ti es sin dudar yo sí puede me dijeron si va a asistir yo dije sí donde sea asistir ahí he conocido al doctor Sasha escucharon su charla y cuando he escuchado la charla realmente dije esto me puede ayudar a mí entonces a partir de ese día mi vida ha cambiado ¿por qué? porque me ha dado un ánimo para seguir adelante casi después de un mes pude recibir una consulta apartaba una consulta con el doctor Sasha cuando hablo con el doctor Sasha me ha dado tantos ánimos y me dice oh esto es sencillo simplemente tienes que tener estos cuidados hay que dejar de consumir ciertos alimentos y ahí ha sido donde he sentido como que me quitaban un peso de encima que yo podía recobrar mi vida mi vida normal entonces cuando yo voy a mi doctor Sasha el doctor Sasha me dice primero suspender los monstruos para decir a los monstruos que serán los monstruos agarra y me empieza a escribir en un papel me dice dejar de consumir harina de frío dejar de consumir graciosas dejar de consumir el azúcar dejar de consumir carne no no carne ya hace bastante tiempo que deje de consumir pero yo seguía consumiendo harina de trigo seguía consumiendo azúcar seguía consumiendo alimentos procesados y también se hace una desintoxicación pero bien se dice la desintoxicación yo mismo empezaba a notar cambios en el cuerpo entonces cuando empezaba a notar estos cambios en el cuerpo me sentía iría y dije oh creo que esto sí la función ¿qué tipo de cambios? ¿qué tipo de cambios? por ejemplo antes de eso siempre casi siempre estuve como tenía el estómago duro casi estómico entonces muy bien empezaba a hacer la desintoxicación ha empezado mi digestión empezaba a ser más ligera uno dos mi pie porque mi pie con tanta medicación se volvía más seca se empezaba a descamar todo el tiempo ¿no? y entonces en todo ese proceso también ha bajado la dosis de la medicación porque la medicación empezaba a dejar de a poco y bueno también me dijo que yo debería consumir alimentos rojos sobre todo los alimentos rojos amarillos todos los morados que eso me iba a ayudar a desinflamar entonces como de todo no sé empecé a tener una dieta antincomatoria más la desintoxicación que hice ahí he vuelto a ver nuevos cambios en mi cuerpo por ejemplo mis uñas ¿no? las uñas realmente tenía algunas algunas cosas pero siempre tenemos como agotamientos en mis uñas mis uñas han empezado a cambiar sin botellín risas mi piel mi cabello o sea y aparte de eso también empecé a sentirme cambios dentro de dentro de mí por ejemplo mis uñas más algeradas pero también me he dado cuenta durante ese proceso después empecé a asistir a todas las charlas y durante durante las charlas hemos comentado que los cuerpos de cada una de las personas no solamente estamos formados por carne o por piel sino que también somos un cuerpo somos un cuerpo de energía somos espíritu y también tenemos que encargarnos de cuidar a eso entonces ahí encontré que por qué no me hacía tan respecto la medicina de la ¿no? porque sí con la medicina de la aparte de encontrar por ejemplo el cambio de suena en mi está mejorado yo tenía una carnicidad en los dos lados tanto del lado izquierdo que me crecía del lado derecho lo mismo en el ojo derecho del lado derecho del lado izquierdo entonces esta carnicidad ha dejado de crecer se ha quedado ahí entonces ha sido otro cambio pero aún no encontraba no ha encontrado el equilibrio perfecto decir mi salud había mejorado pero había mejorado como el 60% de que había dejado los medicamentos pero cuando entramos en el tiempo de la cuarentena ya no había esa comunicación con el doctor de Sanchez ya no pude asistir más a a controles y ahí me volvió a dar una crisis una otra crisis donde yo me ponía sucesivo y decía ¿por qué me da esto si estoy ya he dejado todos los monstruos y luego la alimentación al pie de la letra como me dice el doctor ¿por qué mi cuerpo me emociona? ¿por qué por qué no puedo mejorar? pero es ahí donde recordé que el doctor Saja dijo que nuestro cuerpo no solamente es un cuerpo de cambio que está en el cuerpo y que somos energías ¿no? y él decía que hay que trabajar en ese cuerpo porque entonces traté de buscar ayuda por ese lado no solamente trabajar la enfermedad como fue sino tratar de buscar ayuda por lo que son las emociones por la por ir o sea curar mi cuerpo físico mi cuerpo energético y mi cuerpo espiritual entonces ahí se dice una primera terapia que es una terapia con cristal y en esa terapia yo vi que realmente no funcionaba porque la caquitaria que tenemos en la paciencia no a 100% pero sí ya no me daba si antes me daba cada semana o cada dos semanas la frecuencia había bajado bastante entonces entonces dije creo que tenemos que trabajar con el tiempo en la intervención después recordé que mi escucha tenía la tarjeta de control cuando había realizado he visto que trataban de de y se decía que realizaban diferentes tipos de telapia y ahí es donde pude pude conocer mejor a Sione que con la persona que ahora me está entrevistando realmente yo estoy muy agradecida a ella porque ella me ha ayudado a Sione mi terapeuta de cabecera ella me ha ayudado bastante a sostener los bajones a sostener yo misma he aprendido tanto a manejar mis emociones y descubrí dónde estaba mi pobre entonces es ahí donde empezamos a trabajar en mis emociones empiezo a descubrir de que la enfermedad realmente por mucho que hagamos con medicamentos que siga una dieta natural si nosotros no curamos nuestra parte emocional nuestra parte espiritual no avanza no avanza entonces he empezado a trabajar y hasta el día de hoy sigo trabajando con mis emociones durante ese proceso en el centro no más he aprendido tantas cosas he aprendido psicogenología con la ayuda con el aprendido psicogenología que la psicogenología me ha ayudado a me ha ayudado a sanar tantas cosas me ha ayudado a sanar creencias lealtades familiares también dentro del mismo proceso a través de las mismas personas que he ido conociendo en el centro he podido aprender en regresión en regresión con el maestro rosario a mi decimos una presión donde yo pude encontrar en el punto exacto donde estaba el origen de la enfermedad ya bastante había escuchado que todas las enfermedades tienen un comienzo en las emociones el punto de partida para que uno se pueda enfermar son las emociones y ahí se puede confirmar de que dan las emociones ¿por qué? porque en este en esta relación pude ver de que el origen de la enfermedad no estaba tanto así afectado por la pérdida del papá de mi hija sino que estaba más relacionado porque mi hermano si bien llegué a la morgue él echaba la culpa de la muerte me decía tú tienes la culpa entonces esa emoción de sentirme culpable lo he hecho tan mía que ha empezado a destrozar nuestra articulación al mismo tiempo el hecho de sentirme sola de sentirme de que no iba a poder con mi hija salir adelante el hecho de sentirme dependiente de papá y mi hija también ha sido un proceso para que pueda agravarse la enfermedad de mi hijo entonces todo esto ha sido de un seguro para mí pero siempre he tenido esas fuerzas y voluntarias porque yo decía no tengo que salir adelante todo esto tiene que cambiar entonces con la terapia que he ido haciendo con la que me he ido ayudando he logrado primero que esa taquicaria que tenía desaparezca era tan desesperante eso ha desaparecido de mi hijo al día de hoy ya son dos años exactamente que no me ha vuelto de ninguna vez la taquicaria después he podido superar la muerte de papá y hija que también me provocaba mucho dolor que en un momento tenía bajones pero en esos bajones estaba yo me siempre con su amor ayudándome a salir adelante cuando he logrado salir adelante he logrado superar la muerte de papá y hija hemos empezado a trabajar con el empoderamiento de la vida entonces también he empezado a cambiar mi forma de ver de ver las cosas he llegado a encontrar en mi misma y estoy en un proceso de autoconocimiento estoy conociendo mi cuerpo cómo son mis emociones y cómo tengo que manejarlas querida quisiera que las personas que te están viendo puedan entender también cómo de difícil o de fácil ha sido para ti de dejar a los monstruos el cambiar el estilo de vida porque creo que eso es un precio que muchas personas no tienen para dar que la medicina te dice así toma dos semanas y listo y después vuelve ¿qué piensas tú de eso? Ya bueno deja los monstruos no bueno con la carne no tuve problemas porque ya iba un tiempo atrás que dejaba de consumir carne pero con dejar el azúcar sí ha sido un problema ¿por qué? porque me bien empezaron a dejar de consumir el azúcar y me entró como una ansiedad un poco se sentía esa ansiedad y he podido entender por qué las personas cuando quieren bajar de peso no pueden bajar de peso porque les da una ansiedad por comer ves comer a la persona y me dejan entre tu boca hacerse agua de fea no mismo me ha pasado con las masitas a mí me gustaba me gustaba mucho las masitas y las masitas sobrecargadas de azúcar ¿verdad? entonces ha sido un proceso un poco complicado pero lo primero que estaba en mí era el mejorar mi salud creo que esa también para que uno pueda mejorar su salud hace mucho de uno mismo porque si tú no si tú no te pones fuerte y cortas eso pues no vamos a conseguir ningún cambio porque si he logrado conseguir esos cambios es porque al momento yo decía ¿cómo voy a dejar de conseguir esta dona tan así porque las donas eran mis preferidas entonces veía a la dona ¿qué voy a hacer para dejar de conseguir? entonces cuando miraba la dona miraba mis dolores en las articulaciones y decía si me voy a comer de esta dona me va a perder mis articulaciones ¿qué quiero? comer que me duele entonces dije no mejor esto no come porque no quiero que me duele porque al final de cuentas ¿quién es la que soy? soy yo porque nuestros amigos alrededor siempre van a estar ahí ¿qué te va a hacer? tómate un vasito de Coca-Cola ¿qué te va a hacer? es un vasito ponete un pedazo de la dona ¿qué te va a hacer? no te va a hacer nada pero ellos no están dentro de mi cuerpo y ellos dentro de mi cuerpo no saben el dolor que yo siento para mí ese proceso ha sido complicado porque también he sufrido en algún momento discriminación en mi trabajo ¿por qué? porque uno porque muchos no sabían qué era la artritis hematoidea pensaban que la artritis hematoidea era una primera contagiosa así que ellos empezaban a dejar de mí dos porque no podía comer lo mismo que ellos y no te entendían entonces te empiezan a hacer a un lado las personas y solamente aquellos que realmente son tus amigos y entienden el dolor que tú pasas entonces ellos van a ser las personas que te van a apoyar y te van a decir si no puedes comer no me comes dejad he tenido por ejemplo una amiga tan buena que cuando iba a la casa a visitarle de ella o cuando voy actualmente a la casa a visitarle a ella me traía un plato con fruta no me traía un plato un plato de macabón o de figuero con su chureta no la traía pero yo me siento feliz de que esa persona me pueda entender ¿no? por un lado por otro lado los amigos y por otro lado la familia si no tienes un apoyo de la familia también es tu vida ¿por qué? porque la misma familia es un vaso ¿qué te va a hacer? ¿cómo te diría el macabón? ¿qué te va a hacer? ¿no? que de realidad los que han estado a mi lado y han visto el dolor que yo sentía con mis articulaciones inflamadas sin poder caminar entonces ellos realmente no te lo entendí y ellos han agarrado y cuando yo iba a visitar a esas personas entonces hacían conmigo por verdur ¿para qué? ¿para qué lo puedo comer? entonces pienso que es muy importante y este proceso de dejar los monstruos realmente es complicado pero algo bueno en el proceso de dejar los monstruos por ejemplo es que mi familia también ha empezado a dejar de consumir por apoyarme en mí por hacer que yo me sienta bien entonces ellos también han empezado a reconsumir y ellos mismos yo he visto mejoras en su salud mi mamá mi mamá es una persona que tiene lupus ella ha dejado la medicación consume una medicación niña pero la dieta tiene la misma dieta que yo tengo y tienen que verla ella está mucho más activa que yo mi papá mi papá también está dedicado de salud él tiene la fritis pero con todo lo que yo aprendí con el símbolo ya hemos ido eliminando algunos monstruos aunque en él es un poco complicado él siempre me gustan las dulces me gustan las masitas pero pese a todo eso ha bajado su consumo y su salud ha mejorado ahora con mis poderes con mis amigos en la parte que te sirven y ellos la gente que está a mi alrededor han ido cambiando y va a su alimentación pero aquellos que son cercanos a mí y que realmente han vivido junto conmigo el no poder caminar el no poder mover al verme a mí también se han empezado a tomar conciencia de esta alimentación entonces esa conciencia es como gradual y además que no puedes forzar las cosas yo imagino que también hay personas que no quieren hacer para nada lo que tú haces ¿verdad? exacto sí sí porque hay personas que realmente no quieren dejar la cara de todo en mi trabajo por ejemplo si tengo una colega que siempre está me dice ay yo no sé cómo tú puedes vivir sin comer carne y me dicen no, no yo ahora que puedo tengo que comer entonces agarra y es a la semana son tres veces caritas dos veces a la semana pescado sus chuletas pasilladas pero bueno si ellos no quieren tomar conciencia uno no puede interferir en su forma de pensar de ellos exacto quisiera que ahora para cerrar esta entrevista nos digas si hay personas que están en ese punto donde tú estabas y ya no tenías ganas de vivir veías que ya era imposible sanar ¿qué nos dices ahí? bueno hay verdad decirles de que sigan ese mismo alguna vez siempre nos dicen muchas personas nos van a decir lo único que no tienes de medio es la muerte pero sí hay formas de vivir entonces a esas personas que están pasando por lo mismo que dicen pasarlo decirles que que se pongan fuertes y que empiecen a trabajar en ellos mismos empezar a trabajar desde la parte emocional porque no yo lo he comprobado y en todas las terapias que yo aprendiendo de las emociones empiezan las enfermedades entonces es muy importante trabajar la parte emocional buscar un terapeuta que les pueda ayudar a trabajar esa parte emocional y también buscar una persona que les pueda ayudar a trabajar lo que es la medicina natural yo les recomiendo mucho la medicina lluvia porque yo he visto los cambios con el doctor Sasha que ha tenido mi cuerpo en la parte emocional mi terapeuta de cabezada de sanciones realmente yo quisiera también que ella les cuente cuántas veces me ha tenido que levantar cuántas veces me ha hecho ver mi propio dolor donde yo me he sentido me he sentido completamente destrozada pero sabía que era por mi bien y he sabido levantar entonces decirles a esas personas que yo también me he sentido en ese momento donde yo no quería vivir es más les estaba tal vez así no les voy a contar cuando yo he llegado a ella a conocerla en ese preciso momento yo no quería vivir no quería vivir pero ahora ha cambiado muy mucho he llegado a conocerla y a mí quisiera que estén en mi situación y que vean cuánto lograr conocerla realmente he vuelto a encontrarla he vuelto a saber quién soy ahora les puedo decir realmente quién soy he aprendido a sentir he aprendido a conocer mis emociones he aprendido también a vivir la vida con sus diferentes matices o sea que 10 buenos 10 malos hay personas buenas personas malas y personas que están interiormente dedicadas a ser algo imposible pero hay que saber sobrellevar esas esas situaciones estoy aprendiendo a tomar mi vida en mis manos hacerme cargo de mí misma también he aprendido a surgir a crearme a expresarme porque antes tampoco podía hablar precisamente por los problemas emocionales que tenía si a mí tenía que haberme hablado no tenía que sacarme las palabras como con cuchara pero ahora no estoy aprendiendo a descubrirme y a crecer como persona así que esas personas que sienten que su vida no tiene sentido les digo que que se pongan a trabajar en los mismos y van a ver que la vida se ve con todas a las complicaciones que tiene realmente la vida es hermosa y estoy feliz de estar aquí feliz de estar viva muchas gracias Karina bueno han conocido a Karina Karina es una persona que ha trabajado tanto en ella misma y como ella lo contaba cuando llegó y yo la vi estaba realmente mal todo su aspecto y era como arrastrarse para llegar a algún lado y yo siento Karina que esa ha sido la clave estabas en el lugar más oscuro del alma no es esa noche es pura del alma pero estaba tan cerca del amanecer pero el hecho de que amanecer no significa que todo va a estar bien y siento que ha sido un caminar de subidas y de bajadas y como tú bien lo has dicho hay personas que tienen la dieta perfecta hacen la medicina y todo pero si no trabajas en la bola emocional de dolor que sientes por dentro es muy pesado y creo que eso es lo que tú has vivido y siento que es muy importante especialmente nosotras las mujeres tenemos una habilidad tan buena de ocultar y tapar cosas que después la enfermedad nos descubre todo y estamos súper vulnerables y culpando a medio mundo y si ven el fondo de pantalla de la entrevista es la carta de la templanza ¿cómo podemos hacer esa alquimia con lo que nos pasa? ya sean enfermedades relaciones pero mirando que al final de cuentas pónganse a pensar y las personas que se van a quedar con ustedes son ustedes mismos han nacido solos van a morir solos y nos tenemos 24-7 todo el tiempo a nosotros ni los hijos ni la pareja ni el trabajo ni la fama nos van a dar lo que necesitamos nosotros hasta nos ayudarnos y por eso es que para mí es tan bonito escuchar eso y que ustedes conozcan a Karina porque también parte de vaciar ese vaso que ella ha recibido es eso que está haciendo ahora compartir para que otras personas vean que es una ciencia ficción no es un libro es vida real entonces estar en sus manos no es como como les dice Karina no es que todo está de su vida pero es saber pararse nuevamente y sostenerse de alguien a veces también confiamos mucho en que la vecina o la amiga nos va a ayudar pero necesitamos buscar ayuda profesional que sea como un árbitro no se nos diga las verdades que a veces duele pero solo así se crece entonces Karina muchas gracias y bueno yo creo que ahora tu vida es otra versión ¿verdad? Exactamente mi vida ha cambiado como decía mi vida ha cambiado tanto ya soy otra persona una persona con ganas de vivir gracias gracias Karina muy feliz 2022 gracias